Música Bien queridos educados Bien queridos Vamos a continuar el tema de técnicas de integración Vamos a encontrar situaciones donde las técnicas que conocemos hasta este momento de pronto no nos sirven o no nos permiten desarrollar o evaluar la integración dependiendo de la función como en este caso por ejemplo yo tengo la integral x seno de x de x ok si aplicamos sustitución no hay forma de relacionar el seno con x bien recuerden que cuando aplicamos sustitución cogíamos una parte y la otra venía siendo como la derivada de la parte que tomamos entonces de alguna manera se relacionaba una cosa con la otra lo que vamos a buscar o lo que vamos a aplicar es esta técnica que se llama integración por partes la integral de u de b o sea vamos a nombrar partes o vamos a dividir las funciones y una parte la vamos a llamar 1 y lo que quede la vamos a llamar de b ¿cierto? el objetivo es que al hacer esta conversión ¿ok? esa integral de u de b me va a quedar igual a u por b menos integral de b de u ¿ok? la técnica consiste en que esta nueva integral esta nueva integral va a ser una integral más simple y más fácil de resolver tengo este ejemplo vamos a realizar integral de x seno de x listo en este caso voy a llamar a u x listo y deriva entonces de u que viene siendo de x la otra parte la voy a llamar como de b entonces yo tengo un eso de b que va a ser igual de b ¿qué me queda? seno de x seno de x listo seno de x de x e integro porque yo necesito lo que vale necesito saber cuánto vale b ¿qué haces? integro entonces al integrar esta parte me queda b al integrar esta parte la integral del seno que es menos coseno de x ¿ok? entonces esta integral va a quedar de la forma u por b entonces u que viene siendo x por b ¿b quién nos dio? menos coseno de x ¿ok? menos integral de b b quién es menos coseno de x de u de u quién es entonces mira que ya se convirtió en una integral más simple ya solamente resta la integral de coseno entonces mira convertimos una función que me relaciona a x con funciones signométricas pues de una integral en una integral más simple ¿cómo quedaría entonces ya la respuesta? esto se queda igual pero más por menos entonces me queda menos de x coseno de x ¿listo? este menos con este menos ¿qué me queda? más ¿y cuál es la integral del coseno? ¿ok? seno más ¿me dice entender mis queridos glucandos? si bueno uno dos doce 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 Gracias.